qué consejo usted le daría a esas personas que siempre le duele algo que vayan al médico que no le gusta ir nada más van con el 911 lo lleva y usted va que viven quejando que me duele aquí yo tengo una hermana que tú le preguntas cómo está y dice ya es mental lo que ya tiene hay gente así hay otros que van a la farmacia del hospital a la botica a comprar medicamentos barato y dices dame 500 pesos de pastilla ahí para tenerle la casa le duele algo acetaminofén diclofenal pero usted no sabe si eso lo que usted tiene para eso vaya al médico para que sea que le indique eso sí es verdad mire hay otro que sube viendo té el té bueno pero hay uno que sanan una cosa y otros enferman otra como cuáles por ejemplo el coco de agua es bueno para los riñones pero yo me comí un pedazo de coco seco y me fui liso jaja ya usted sabe ay mi madre el té de jengibre con limón es bueno para la gripe pero si usted sufre de la presión no se lo beba eso le acelera ah pero hay que tener cuenta con eso mire hay unos té que son buenos ok por ejemplo si me duele la garganta té de limón si me duele la barriga té de ajo y si me duele el trasero te convencieron gracias qué consejo usted le daría a esas mujeres que no se cuidan para salir embarazada bueno el consejo que le voy a dar es que miren bien de quién van a salir embarazada porque mire no hay cosas que que preñe más que un hombre irresponsable tienen que cuidarse sí gracias qué consejo usted le daría al hombre tacaño bueno el consejo que le voy a dar al hombre tacaño es que bueno ahorrar pero también se no está en verdad si usted tiene que aflojar usted se ha fijado que el hombre tacaño lo que más se enamora claro que es donde quiera que una mujer la está enamorando pero déjame decirte para tú tener una mujer tú tienes que tener cuenta como cuenta cuenta la reserva popular o hd cualquiera pero tiene que tener cuenta en verdad si la mujer te sabe que no están de gratis ya como saber cuando es tacaño para tú darte cuenta cuando un hombre tacaño se caló en la discoteca él llega y de una vez está secreciando con los con los demás y haciendo un cerrucho para comprar un ron es verdad si ya lo sabes mira nunca le gusta la cerveza pero que con la cerveza se gata más y que le guste yo me entiendo yo me hace un señor que era tan tacaño tan tacaño que él estaba fuerte y había un enfermo que necesitaba una sangre y dijo no yo la puedo donar y el tacaño le donó dos pintas de sangre pero los familiares del enfermo por agradecimiento y el mamá darle 500 pesos le dieron 500 lo cogió bueno después necesitaban dos pintas más de sangre y él se la donó y le mandaron 300 y sube acá soy 300 pero como era donada después necesitaban dos pintas más de sangre y le y le mandaron siempre yo no yo lo voy a llamar porque para ver que lo que pasa dice ven acá el otro día yo le doy dos pintas me mandan 500 después 300 y ahora 100 y dijo el enfermo no lo que pasa que ya yo tengo sangre de tacaño qué consejo usted le daría a esas personas que se pasan la vida jugando lotería es fuerte porque usted sabe que hay personas que dejan hasta de comer para jugar es verdad si ya lo sabe y hay algo que le voy a decir no hay una cosa que sueñe más que una persona que se acueste con hambre claro desde que se levantan de una vez no es que me soñé con un primo que había muerto hace mucho y el muerto hablando de 48 a jugar 48 mi mamá también hay gente que duran dos años jugando números y el día que no tienen un peso sale la lotería fuerte ya usted sabe sí 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 mire yo tengo un hermano que nosotros estamos viendo los premios soberanos y estaban en el renglón de los urbanos y digo yo guau ojalá y se lo venga el mayor y me dice después fue que salió mayor porque nada más teniendo el dios mío es increíble increíble el hermano mío él tenía un carrito y una vez tuvo un accidente que lo chocó un camión y dio como cuatro vueltas y cayó en una zanja pero gracias a dios no le pasó nada en los motoristas de una vez dijeron vamos a caerle a traer camión para cogerle la placa y dice así y vamos a jugar al derecho de revés como el carro quedó boca arriba qué consejo usted le daría a la gente fantamosa que se dejen de eso que eso se ve feo mire el fantamoso siempre quiere ser amigo de los artistas de los peloteros de los ricos para que la gente crea que ellos son iguales otra cosa que cuando están al lado del rico se pueden hablar con los amigos dice mira este se está dañando con la barriga provocando confianza para que la gente diga por el amigo de mi madre mira se ponen a decir de lo que tienen y lo que no tienen alante de la gente si nadie está le preguntando si tiene un iphone dice como un amigo mío que se llama chiquito y que este iphone salió caro pero para que usted vea que tiene un carro es verdad así si compran un carro dice el carro mío vamos en el carro mío al carrito mío pero para que la gente sepa que tiene un carro otra cosa se ponen a hablar delante de la gente yo no sé qué yo voy a hacer pues yo estoy pagando un netflix de baile ahí porque los muchachos uno con una tabla por aquí la televisión está que eso en la meta de la araña y pues quién le está preguntando a usted y un consejo final que sean como yo como así que yo no hablo del dinero del banco de la casa de los plantas ni menciono la jipeta tampoco y usted tiene todo eso no por eso que no lo menciono porque yo no tengo nada de eso gracias y y No, 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 no.